Hola, mis niños. ¿Cómo están? Hello, my children. Good morning. Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una actividad especial que va a reforzar las actividades que vimos en nuestro programa del día de hoy. Para ir a cualquier lugar, tenemos que dar indicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera ir a su casa, ustedes tendrían que decirme cómo llegar. Si pasamos por una tienda, si nos vamos a la izquierda, si nos vamos a la derecha, si le vamos a dar vuelta a una calle, esas son las indicaciones. Hoy vamos a hacer un mapa. Sí, un mapa. Pero como ustedes y yo y todos sus compañeros vivimos en diferentes lugares, sus mapas van a ser diferentes. Sus mapas tienen que salir de su casa. Sí, ese dibujo que me van a hacer, me van a trazar el camino que debemos de seguir de su casa a tres lugares diferentes. Primero, tenemos que ir a la tienda a comprar un litro de leche. De ahí de la tienda tenemos que ir a la tortillería. Y por último, tenemos que ir a la escuela a revisar si todo está muy bien en la escuela todavía, aunque no hemos estado ahí. Así que esa va a ser su misión el día de hoy. Lo pueden hacer en una hoja o en su cuaderno. Yo les voy a mostrar cómo hice el mío. Me van a mandar un pequeño video explicándome las indicaciones que tendría yo que seguir y que ustedes van a seguir para salir de su casa, ir primero a la tienda, después a la tortillería y por último a la escuela. Esa es la misión de hoy. Va a ser como si fuera un mapa del tesoro. Observen y hagan el suyo. Como puedan, recuérdenlo. Estas actividades son para volvernos más inteligentes, aprender más cosas y ser unos campeones. Así que observen cómo hice el mío. ¿Listos? ¡Comenzamos! Muy bien, ahora les voy a enseñar mi mapa, el que hice yo. Yo no vivo en el pueblo de Tlayecac, vivo sobre la carretera que lleva Coahuila y que también da ingreso al pueblo de Tlayecac. Voy a pasar por aquí, run, 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 voy a venir en mi coche hacia la izquierda. Vamos a seguir. Voy a pasar la gasolinera, voy a pasar en frente de la gasolinera, run, run, run. Voy a subir el puente. Y aquí, bajando del puente, voy a estacionar mi coche y me voy a poner a caminar porque me gusta caminar en el pueblo. ¿Sí? Ahora me convierto en una tortuguita. Listo. ¿Para dónde tengo que caminar? Recuerden, tenemos que ir a tres lugares. La tienda, la tortillería y al último la escuela. Si ustedes ven, en mi plano yo ya lo hice. Aquí está la tienda que tiene el número uno, la tortillería que tiene el número dos y por último la escuela que tiene el número tres. Muy bien, me voy a ir caminando porque yo ya me bajé de mi coche. Y antes de llegar al lugar donde nos ponen las vacunas y vamos al doctor que es el centro de salud, voy a dar vuelta en esa calle caminando hacia la derecha. Llegando a la esquina donde está la escuela, voy a dar vuelta a la izquierda. Voy a llegar a la tienda que se encuentra del lado derecho, en frente de los juegos y donde está el tanque de agua y el kiosco. Si ubican que allá hay una tienda. Muy bien, voy a comprar mi litro de leche. Ya tengo mi primera misión, fui por el litro de leche. Ahora tengo que ir a la tortillería, pero me voy a ir por otro camino. Me voy a ir derecho hacia la calle que tiene muchos topes y da a la barranca. Voy a dar vuelta a la izquierda. Camino, paso con cuidado los topes, doy la vuelta y en la curva donde está la carnicería en frente, está la tortillería. Y voy a comprar mi kilo de tortillas que me encargó mi mamá. Ya voy en el segundo lugar de mi misión. Ahora, ya pasé por la tienda y llegué a la tortillería. Ahora, vamos por último a revisar que la escuela está en buen estado. Voy a seguir derecho nuevamente. Voy a ir hacia la derecha, paso una cuadra, una, a la segunda cuadra doy vuelta a la izquierda y llegaré a la escuela. La escuela se encuentra enfrente de la casa de mía. Así que, la escuela la reviso y está en perfectas condiciones, lista para cuando regresemos. Haz tu mapa ahora y explícame por dónde tendrías que pasar y qué direcciones deberías de tomar para llegar. Recuerda, primero a la tienda por tu litro de leche, después a la tortillería y por último la escuela. Mándame un pequeño video y quiero ver sus mapas. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Comenzamos!